Jesús Salvador Olivo, mejor conocido como Segundo, fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de herir con arma de fuego en el muslo derecho y la cara posterior del brazo derecho a la Nacional Haitiana, identificada como Stephanie Roseli. De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió mientras ambos se encontraban en un punto de venta y distribución de drogas, propiedad según la uniformada de Fausto Castillo, lugar donde, de acuerdo a la nota policial, el detenido labora. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.